La aprobación en el Congreso fue el primer paso. El nuevo CIPCO solo sería realidad si aparecía en el diario oficial. Finalmente, a media tarde, esto ocurrió y la ENAP informó las bajas que todos esperaban. Gracias a la aprobación del Senado a la modificación del CIPCO, la benzina de 93 octanos tendrá una baja de un poco menos de 14 pesos. La de 97 bajará cerca de 5 pesos el litro y también el diésel en 15 pesos. Eso sí, el querosén sufrirá una alza. Hacemos un llamado a la asociación gremial que agrupa a estos distribuidores a reflejar inmediatamente estas rebajas durante probablemente el día viernes, mañana. Si bien ahora funcionó, la pregunta es si los cambios en el sistema serán efectivos. El CIPCO ahora actúa cuando el precio internacional del petróleo sube más de 10% en pocas semanas. En ese caso, el impuesto específico baja gradualmente por un tiempo determinado. Antes, la banda de tolerancia era mayor, por lo que el CIPCO actuaba más lento y por menos tiempo. Todo esto se traduce en menores precios de la benzina. Esto no es una rebaja permanente del impuesto ni nada por el estilo. Lo único que se hace es, le da más discrecionalidad de alguna forma a la autoridad para aplicar el CIPCO y permite que actúe más rápido al tener una banda más estrecha. Además, el gobierno puede ajustar aún más los márgenes si es necesario actuar con mayor rapidez. Desde Londres, el ministro de Hacienda se refirió a la aprobación de este proyecto que tuvo suma urgencia en su tramitación. Es un mecanismo que lo que permite es darle tiempo a los consumidores, a las personas, amortiguar las alzas y, en este caso, obtener bajas. Lo que sí quiero decir es que si los precios internacionales caen, vamos a estar muy contentos de poder traspasar, como lo hemos hecho durante todo este periodo, traspasar las bajas de precios internacionales a los consumidores. Eso sí, otros expertos recalcan que el CIPCO actúa solo en momentos en que los precios suben bruscamente y no de manera constante, por lo que consideran que es una medida que no apunta al problema de fondo. Desde el punto de vista político, es una medida que ayuda a mitigar los efectos del precio del petróleo durante fiestas patrias. Por lo tanto, termina siendo un poco adelantando una medida populista. Pero en términos de efectos económicos, es solamente transitorio, o sea, no termina solucionando el problema de fondo en el CIPCO en el largo plazo. Y el problema es que Chile no produce casi nada de petróleo y depende sí o sí de lo que pase afuera. Por lo menos, en estas fiestas costará un poco menos llenar el estanque, aunque la prueba de fuego se verá en las próximas semanas. Pablo Mura, CNN Chile.